Venezuela es noticia global por muchas razones y a partir de ahora seguramente nuestro programa también va a ser noticia porque me indica a producción William que tenemos en línea telefónica al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Presidente, buenas noches, nos escucha. Como dice uno tradicionalmente el teléfono, aló presidente. Y que además en Venezuela tiene una connotación hermosa que es el recuerdo permanente del programa del comandante Hugo Chávez que por años hizo una pedagogía enorme sobre política y todo tipo de temas en este país. Vamos a confirmar con producción, si no es ahora será más adelante, pero nos dicen que hay un interés de poder conectarnos con el presidente venezolano que como hemos dicho a lo largo de este programa y a lo largo de toda nuestra programación en este día pues se ha inscrito hoy formalmente ante el Consejo Nacional Electoral que es un quinto poder, el poder electoral es un quinto poder público en Venezuela eso también marca una diferencia con otros países latinoamericanos. Cuando se pueda, ojalá se pueda, vamos por esa llamada con un intercambio con el presidente de la República de Venezuela. Pero William, decíamos recibiendo, me dicen que sí, que ya, antes de preguntarle a William, presidente, aló presidente, ¿nos escucha? Aló presidente, ¿te escucha? Qué bueno, muchas gracias. La tecnología nos volvió a ayudar. Bueno, hoy estamos analizando en este programa y haciendo un recorrido minucioso por una jornada muy intensa que vuelve nuevamente a poner a Venezuela en los titulares a nivel global en todos los idiomas. ¿Cómo ha vivido usted esta jornada? ¿Cómo es entregar un nuevo plan de la patria que proyecta el país para los próximos años? Bueno, estoy viendo tremendo programa, ¿vale? De Tele Sur, transmitido en venezolana de televisión y muchas redes también. También, llegando a mucha gente, mi saludo a todo el público de América Latina, del Caribe y más allá, que se conectan por Tele Sur, en español, en inglés, en portugués, en francés, en chino, en todos los idiomas. Y, verdaderamente, fue una jornada intensa, bonita, muy calurosa. Cuando yo llegué a la avenida Bolívar, para esperar la marcha, la inmensa marcha, que cubrió hacia la izquierda, cubrió cuatro kilómetros y vía directa hacia Plaza Venezuela, cinco kilómetros. La inmensa marcha, un río humano crecido, un río crecido, de verdad. Cuando yo llegué ahí, eran las dos de la tarde, y estaba haciendo 34 grados a la sombra. Tenemos cuatro, cinco grados más centígrados en estos tiempos. El cambio climático, calor brutal. No solo en Caracas, en toda Venezuela, bueno, y creo que en América Latina en general. Y allí, nos incorporamos, junto a la gente, saludando, abrazando, recibiendo besos, bendiciones, saludos. Yo te puedo decir, Patricia, William, que un espíritu como el que viví hoy, de verdad, no lo veía desde el 4 de octubre de 2012. El espíritu del pueblo revolucionario, el pueblo bolivariano, el pueblo chavista está picado, te digo. Está picado. Quiere pelear, pues, como se dice. ¿No? Quiere salir a la calle. Hoy el pueblo chavista mandó un mensaje desde su espíritu. Es de esos mensajes que salen, que surgen en la historia. Y el mensaje, estamos preparados, listos, para dar esta batalla y para garantizarle el futuro a Venezuela, de aquí para adelante. De aquí para adelante. El pueblo no se va a dejar quitar la patria. No se va a dejar ebochinchar el país. Llenar de violencia. No vamos para atrás. Para atrás ni para coger impulso. ¿No? Nosotros lo que vamos es para adelante, como digo yo. Ahí entregué, aquí lo tengo en la mano, Patricia, William. El plan de la patria de las siete transformaciones. El plan de la patria de las siete T. Las grandes transformaciones rumbo al futuro, rumbo al 2030, o más allá. Son las grandes transformaciones que nuestro pueblo ha dibujado. En un gran proceso de más de 63 mil asambleas, de consulta directa, de consulta abierta. De verdad ha sido un proceso muy hermoso. Yo estoy muy emocionado. Muy, muy emocionado. De ver en Venezuela lo que estoy viendo. Que empezó hace que, te digo, Patricia, hace casi tres semanas en San Fernando de Apure. Y después en Barcelona. Después en Puerto Ordaz. Después en Puerto Cabello. Maracaibo. Caracas. Los Teques. Y ahora en el Caracazo gigantesco del día de hoy. Un verdadero Caracazo. Impresionante. Mira, ahí están sacando unas imágenes. Ahí yo creo que estábamos a 40 grados. Ahí estábamos a 40 grados, Patricia. Y la emoción era, mira, indescriptible, pues. Es el compromiso del pueblo. Ese pueblo que formó Hugo Chávez. Ese pueblo que se ha formado en la batalla. Ese pueblo que las ha ganado todas, todas. Las más difíciles, las más duras. Ese pueblo que ha aguantado sanciones. Las ha enfrentado. Bloqueos. Amenazas. Guarimba. Ahí está, mira. Mira lo que hermoso, pues. Ah, Patricia. Sí, no, ha sido una jornada, referíamos, presidente, del primer momento del programa, muy intensa en todos los sentidos, entre ellas la temperatura. Que podría haber hecho que algunas personas dijeran, mejor yo no voy, está haciendo mucho calor. Es una situación intensa, pero qué va, las calles de Caracas estaban realmente repletas, como lo muestran las imágenes. No es que lo estamos diciendo nosotros, sino que ahí está la evidencia. William Castillo, presidente, también quiere consultarle sobre esta jornada y sobre sus expectativas de cara al futuro. Buenas noches, presidente. Quería hacerle un comentario, o escuchar su comentario sobre algo que usted ha dicho, ¿no? Obviamente, las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo, las sanciones, forman parte de este debate electoral, sin duda alguna, porque tienen y siguen teniendo un gran impacto. Sin embargo, usted ha dicho dos cosas en los últimos meses. Dijo que debíamos ir a un proceso electoral, unas elecciones sin sanciones, y hace apenas unos días dijo una cosa en broma, pero me refiero que la broma contenía una crítica profunda, es decir, las sanciones me saben, acá sabe, como decimos en Venezuela. Lo que quiero es, presidente, ¿cómo ve usted, además del impacto que está teniendo, el proceso de superación que está teniendo el pueblo venezolano y de resistencia, frente a estas terribles medidas coercitivas que han afectado los derechos humanos, la calidad de vida, el ingreso del pueblo venezolano? Bueno, yo pienso que nuestro pueblo se ha forjado en todos estos años, y hemos ido saliendo con esfuerzo propio, esfuerzo propio, esfuerzo nacional, y como digo yo, con las vísceras, dando pasos, con las vísceras, produciendo aquí, produciendo allá. Además, hemos estado en una gran unión nacional, en torno al plan económico, al plan de estabilidad económica, de desarrollo, de despliegue de las fuerzas productivas. Hay datos impresionantes, como tú sabes, 2022, crecimiento del PIB del 15%, sobre todo PIB no petrolero. El año pasado, 5.5% de crecimiento. Este año, ya terminando el primer trimestre, hay datos muy importantes de reducción significativa de la inflación, y de una proyección de inflación anualizada que pudiera ser la más baja en 30 años del país. Estabilidad cambiaria, con esfuerzo propio, trabajo propio, y además, crecimiento económico, crecimiento de la producción agrícola, producción industrial, crecimiento del comercio, un nivel impresionante, crecimiento de los emprendimientos, de los emprendedores. Datos, porque tenemos un plan económico, lo tenemos, tenemos un proyecto de país en lo económico, y hemos logrado incorporar a todos, empresarios, empresarias, grandes, grandotes, regulares, medianos, pequeños, emprendedores, emprendedoras, y a nivel agrícola, William, venimos de la escasez más grande, ¿te acuerdas? La escasez brutal. Bueno, y nosotros los CLAP nos ayudó a resolver ese tema en la familia, porque CLAP fue el soporte, 2016, 17, 18, en medio de la guerra más brutal, y hasta el 2020, nosotros traíamos, cuando se llevan preso a Alex Satt, los secuestran, nosotros hasta ese momento importábamos el 85% de los CLAP. Vino la pandemia, el año 21, empezamos a crecer, y yo dije, vamos a producirlo, y hoy tenemos el 97% de los CLAP, que se entregan a 7.600.000 familias, 97 productos nacionales, y ahora le estamos agregando más productos, también de productores nacionales, a nivel agrícola en general, el producto interno agrícola, ha crecido a un promedio de 5%, desde el año 2020 en adelante, que relanzamos la gran misión agro-venezuela, después de hacer una reingeniería, una adaptación, en debate con los campesinos y campesinas, y productores, y nosotros, este año vamos a llegar, Patricia Williams, a la producción del 100% de alimentos, en Venezuela, primera vez en 120 años o más. Entonces, nosotros estamos en el rumbo, en el camino correcto, y además, tenemos el plan, la experiencia, los equipos, y además tenemos un pueblo hermoso, un pueblo hermoso, que no se ha dejado confundir, que jamás se dejará confundir, y que ahora se puso, se puso, como se dice, en modo combate, puso el cerebro en modo combate, nuestro amado pueblo, y ahora la gente se va a preparar, con la maquinaria, el uno por diez, bueno, tenemos tiempo a prepararnos, de aquí al 28 de julio, para darle el 28 de julio, el mayor de los regalos al comandante Chávez, cuando Chávez esté cumpliendo, 70 años de vida, el pueblo le va a dar la gran victoria, y le va a dar una gran lección, a los apellidos, a los oligarcas, y sobre todo al imperialismo, que se prepare el imperialismo, por la gran lección, que le va a dar Venezuela otra vez. Presidente, dos preguntas, un poco como de abogado del diablo, una de ellas, seguramente hay muchos usuarios, usuarios en el mundo, en América Latina, que puedan estar viendo este programa, y dijeran, bueno, pero que le diría, el presidente candidato, ya oficialmente, formalmente el día de hoy, a una persona, que tradicionalmente, no ha votado por él, que no está de acuerdo, con la propuesta del chavismo, o que en algún momento, pongamos ese otro escenario, votó por él, pero quizá, hoy no está tan interesado, en el tema político, que le diría, ese presidente Maduro, a esa persona, en esa conversación imaginaria, esa es la primera pregunta, y la segunda, es justamente, el mensaje hacia afuera, porque hacia afuera, se dicen muchas cosas, usted es un gran lector, excanciller de la república, conoce muy bien, al detalle, la vida, digamos, de los conflictos, la filigrana política, global, y usted sabe, que se dice, primero que no iba a haber elecciones, luego cuando pusieron la fecha, dijeron, bueno, las son las elecciones, hechas a la medida, de Maduro, ¿qué le diría usted, a ese ciudadano del común, que por ahí, recibe esa información, y que, se lo encontrara, en alguna calle, de la ciudad de Caracas, usted le diría, mire, realmente esto es lo que está pasando, en Venezuela, son esas dos conversaciones, hipotéticas, presidente, mi pregunta, abogado del diablo. Muy bueno, no, no, ningún diablo, una pregunta necesaria, para el debate, porque hay tantas campañas sucias, tantas manipulaciones, tantas cosas, yo creo que los venezolanos, van a sacar sus propias conclusiones, de irse por los seguros, o irse por, un salto al vacío, toda esa oposición, los apellidos, los títeres que pongan, toda esa oposición, ninguna está preparada, para tomar la conducción del país, ninguna tiene plan, ninguna tiene equipo, ya ganaron una vez, en el 2015, ¿qué hicieron desde la asamblea nacional? pedir sanciones, pedir bloqueos, encabezar las guarimbas, en el 2017, donde quemaron, más de 20 personas, y llenaron, llenaron de violencia, 120 días del país, más de 300 ciudades del país, llenas de violencia, por ello, ¿qué hicieron, cuando ganaron el 2015? ellos prometieron, vendrá la última cola, no, golpear más la economía, destrozar la economía, sabotearme los créditos adicionales, no aprobar, ni un crédito adicional, tratar de acabar, con las misiones, y grandes misiones, ellos tuvieron el poder, de la asamblea nacional, un gran poder en el país, de acuerdo a la constitución, ¿y qué hicieron? Hacerle daño al país, maltratar al pueblo, el pueblo sabe quiénes son ellos, todos ellos, el pueblo lo sabe, y la gente se va a ir por lo seguro, nosotros tenemos el plan, tenemos el proyecto del país, tenemos la visión de futuro, y además tenemos el poder, fíjate el poder que tenemos, el poder popular, hasta en la última de las comunidades, tenemos equipos y líderes, en 263 mil calles del país, Naguará, en 46 mil comunidades, ya es mucho decir, 49 mil consejos comunales, con sus voceros y voceras, el poder popular de base, es de la revolución, es de Chávez, es del chavismo, y el poder militar, una fuerza armada nacional bolivariana, antiimperialista, patriota, revolucionaria, socialista, y cada vez más chavista, y profundamente bolivariana, de raíz bolivariana, así que nosotros tenemos todo, como dice por ahí, William antes decía, el que lo tiene todo, en una publicidad de algo, el que lo tiene todo, tenemos el plan, el poder, la fuerza popular, la experiencia, el conocimiento, y tenemos una cosa, que no tiene ninguno de la derecha, el amor por nuestro país, el amor, eso no se compra en botica, como se dice, el amor por este país, por su historia, el amor por el pueblo, hemos estado con el pueblo siempre, la derecha aparece, y la oposición, cada vez que hay elecciones, Patricia, William, solamente aparecen, tú vas a ver ahora, un poco de candidato, ¿ah? ya lo vas a ver a todos, recordándose que existe algo, que se llama el pueblo, nosotros no, nosotros estamos con el pueblo, todos los días, 24-7, 365, o sea, todos los días, nuestros voceros y voceras, de consejos comunales, nuestros líderes de CLAT, y nosotros, todos los días del año, de todos los años, que hemos pasado, en esta batalla, estamos al lado de la gente, para bien o para mal, siempre estamos al lado de la gente, dando la cara, a no ellos, cuando vienen de elecciones, o sabotean las elecciones, como han hecho tantas veces, mal hablando del sistema electoral, cuando sabe que están perdidos, o se meten en las elecciones, para acumular fuerza, y después desconocer los resultados, gritar fraude, buscar violencia, la gente sabe que nosotros somos, la garantía, de paz, de paz, somos la garantía de estabilidad, y tenemos el plan, para lo económico, para la recuperación del bienestar social, que el comandante Chávez construyó, paso a paso, progresivamente, con las grandes misiones, de nueva generación, eso es lo que yo le diría, a alguien que tenga dudas, a alguien que esté molesto, a alguien que no entienda, lo que ha pasado en los últimos años, también se lo diría, a cualquier persona, que se declara independiente, o alguien que sea opositora, si yo le hablara a alguien de oposición, a alguien, un ciudadano de oposición, ¿qué le diría? ¿Hasta dónde te han llevado ellos los apellidos? ¿Hasta dónde te ha llevado el Capriles, la Machado, el Leopoldo López, el Julio Borges, el Antonio Ledesma, te han dado algo, te han ayudado, han llevado al país a hacer una situación mejor, votaste por ellos en el 2015, con la Asamblea Nacional te ayudaron, ayudaron a alguien, solo aparecen, cada vez que hay elecciones, o cada vez que convocan a Guarimba, para desestabilizar, o son ellos los que llamaron a sanciones, que deterioró tu vida, a ti, a ti, ciudadanos, ciudadanas, que aún eres de oposición, tu vida se deterioró en los años 18, 19, 20, 21, 22, por ello, nos sabotearon para que no llegaran los insumos de las pandemias, las medicinas, y tantas cosas, y hemos salido adelante, sigamos juntos, unámonos, unión nacional, para seguir profundizando, los cambios necesarios, y sobre todo, para llevar adelante las grandes transformaciones, las grandes transformaciones, ahora, la segunda pregunta se me olvidó, Patricia. Era también una conversación imaginaria, pero en este caso, con un ciudadano fuera de Venezuela, que recibe toda esta información, no real, sobre el proceso electoral venezolano, en la que se ha dicho, que primero no había elecciones, después se dijo, que Maduro no tenía contendores, que no había opositores, que se estuvieran inscritos, que Maduro además, niega la posibilidad, de que otros se inscriban, como si fuera obviamente, sus responsabilidades, conociendo la estructura del estado venezolano, pero a esa persona, en esa conversación imaginaria, que está afuera, y que lee todo eso, recibe todo eso, usted, ¿cómo le definiría, el sistema electoral venezolano, el momento que vive el país, pero más allá, de manera más concreta, el impacto que tiene, la elección venezolana, para el mundo, es una elección, que importa, y lo estábamos mostrando, con la gran cobertura mediática, que ha tenido una jornada, como la de hoy. Correcto, fíjate, en primer lugar, Venezuela tiene el sistema, electoral, más transparente, de mejor tecnología, y más seguro del mundo, y el que lo quiera conocer, bueno, hay que darlo a conocer, pues sobre todo, hay que ir a redes sociales, darlo a conocer, así lo dijo, ya en el año 2004, por allá, hace 20 años, ya para el 2004, el expresidente, Jimmy Carter, de Estados Unidos, lo calificó, como el mejor, sistema electoral, del mundo, un sistema, totalmente, verificable, con 16 auditorías, se le hacen 16 auditorías, antes del proceso, durante el proceso, y después del proceso, además, bueno, se abrieron las inscripciones, y fíjate, los números que yo di hoy, que me dio el Consejo Nacional Electoral, a la hora que yo me fui a inscribir, a las 3 de la tarde, se habían inscrito, 10 candidatos, a la presidencia de la república, se habían inscrito, más de 35 partidos, y movimientos políticos, una guarapa, candidatos de la derecha, se inscribió uno, llamado de derecha, no sé qué cosa, un candidato, de centro derecha, candidato socialdemócrata, candidato socialcristiano, candidato, para regalar, para tirar para el techo, como usted dice, aquí en Venezuela, no sé si se dice, en el resto de América Latina, candidatos y partidos, para tirar para el techo, y vamos a una campaña, pues de debate, de movilización, ahora, toda esa campañita contra Venezuela, de malponer a Venezuela, de mal hablar, a Venezuela, la tienen los apellidos, y sus aliados de ultraderecha, de Estados Unidos, y sus aliados de la ultraderecha, el Bolsonaro, el Iván Duque, toda esa gente, toda esa basura, de América Latina, trata de, enlodar, el prestigio político, del sistema electoral venezolano, todos ellos, los apellidos, todos ellos, se la pasan en eso, el Capriles, el Leopoldo López, el Amachado, el Antonio Ledesma, el Julio Borges, todo ese grupo, se la pasa, financiando campaña, ¿no ves que robaron bastante? ¿Dónde está el Guaidó? ¿Cuántos millones se llevó el Guaidó? Mil, dos mil, tres mil millones, el bandido de Guaidó, ¿y esa gente en qué dedica ese dinero? Bueno, para vivir como multimillonarios, en el exterior, habiendo engañado, a sus propios seguidores, y, además, para financiar campañas, en el exterior, yo le digo, el que quiera conocer la realidad de Venezuela, que venga, bienvenido, pero que no se dejen manipular, hemos tenido 31 elecciones, ¿no es William? 31 elecciones. Así es, así es, presidente. Y nosotros, con votos, con pueblo, en todas las circunstancias, en 25 años, hemos ganado 29, algo debemos tener, ¿verdad? Algo debemos tener, es lo que yo digo siempre, nosotros somos de verdad, somos de verdad, nosotros trabajamos muchísimo, trabajamos por aquí, trabajamos por allá, y el que trabaja, Dios lo ayuda, y a nosotros Dios nos ayuda, pues, tenemos un destino marcado, y el destino es, la victoria popular. Presidente, una de las líneas, de las siete transformaciones, es la geopolítica, y usted ahí ha planteado, cómo Venezuela debe, acelerar el proceso de incorporación, al mundo emergente, al mundo pluripolar, al mundo de la igualdad, soberana entre los estados, del comercio justo, del comercio complementario, de la desdolarización, cómo ve, en esta perspectiva, este debate, y las posibilidades ciertas, usted está, gobernando, y a la vez es candidato, es decir, usted tiene una, una posición en el sentido, en que puede ir adelantando, y de hecho, lo hace, en la gestión diaria, las propuestas, que también va a desarrollar, en los próximos siete años, pero efectivamente, Venezuela, se ha generado, una expectativa, sobre, este proceso, de incorporación, a los BRICS, a estos nuevos modelos, y también, el rescate, de los mecanismos, de integración latinoamericana, y caribeña, que fueron parte, del ataque, al modelo, bolivariano, durante los últimos años. Sí, la ofensiva brutal, del Iván Duque, del Bolsonaro, y de toda esa derecha, derrotada, maltrecha, del grupo de Lima, recuerdan, el difunto, y, y fenecido, grupo de Lima, que tanto daño, le hizo, a la integración latinoamericana, afortunadamente, la comunidad de Estado, latinoamericana, y caribeña, se la, se salvó, del mare magnum, de la derecha, y está, cada vez más fortalecida, funcionando bien, tomando, decisiones, sobre nuestro continente, ayudando, a los países, que lo necesitan, denunciando, el genocidio de Gaza, apoyando, el alto al fuego, en el consejo de seguridad, que hemos apoyado, y hemos logrado, el día de hoy, en el consejo de seguridad, gracias a la CELAC, la UNASUR, está empezando, a reconstruirse, desde la llegada, del presidente Lula, con algunas dificultades, pero, avanzando, paso a paso, el ALBA, sigue muy activo, hemos nombrado, secretario general del ALBA, al compañero, Gorgia Reaz, y le está dando, una nueva dinámica, una nueva velocidad, una nueva profundidad, al ALBA, y así iremos, paso a paso, ahora, nosotros tenemos, una gran esperanza, de que este año, 2024, cuando se realice, la cumbre, de los BRIT, en Moscú, Venezuela, sea incorporada, como miembro pleno, pasemos de ser, socios, que somos ahora, fuimos nombrados, socios, en Angola, pasemos a ser, miembro pleno, de los BRIT, para que se abran, los mercados, de la India, de China, de Rusia, de Brasil, de Sudáfrica, y de los nuevos países, incorporados, de Egipto, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, y nosotros, estar donde tenemos que estar, William, tenemos que estar, a la vanguardia, del mundo nuevo, del mundo multipolar, del mundo alternativo, y garantizar, desde ese mundo, la mayor suma, de beneficios, para nuestra economía, para nuestro pueblo, y conectarnos, con la ciencia, el conocimiento, la tecnología, más avanzada, que hay ahorita, en el mundo, que está en la China, que está en India, que está en Rusia, que está en los BRIT. ¿Cuál diría, presidente, según su visión, es la gran diferencia, de este proceso electoral, que encara Venezuela, al proceso electoral, anterior, y si estamos, ante una situación, en materia internacional, completamente distinta, como, en materia nacional, es evidente, que hoy, la realidad económica, social, política, al interior del país, pues es también otra. Bueno, hay que ir avanzando, hemos tenido, una resistencia intensa, recuerden ustedes, esos años, de la gran agresión, el grupo de Lima, que reunía, 17 gobiernos, de América Latina y el Caribe, 50 gobiernos del mundo, conspiraban contra nosotros, que era el núcleo, de gobiernos, hegemonizados, por los Estados Unidos, y Estados Unidos, tomando más de 900 medidas, de sanciones, pedidas por los apellidos, contra Venezuela, el mundo ha ido cambiando, y ha ido cambiando, porque nosotros resistimos, porque el pueblo resistió, porque mantuvimos nuestra independencia, con dignidad, porque supimos salir adelante, paso a paso, falta mucho todavía, todavía falta mucho, pero hemos demostrado, que es posible, con esfuerzo propio, de manera independiente, enfrentar a los poderes imperiales, del mundo, y nosotros salir airosos, a nosotros nos ha tocado, por vía política, lo que le tocó, a Bolívar, a Miranda, a Urdaneta, a Sucre, por la vía militar, hace 200 años, le tocó a ellos, formar ejércitos, ejércitos, derrotar al imperio español, aquí en esta región, y luego irse a Sudamérica, y expulsarlo, después de 300 años de colonialismo, a ellos les tocó, con las armas, tremendo, tremendo esfuerzo, y construyeron los ejércitos, más poderosos, del mundo, en su momento, a nosotros nos ha tocado, por la vía política, diplomática, económica, por la vía del esfuerzo propio, y vamos también, saliendo airosos, adelante, con dificultades, claro que sí, con necesidades, claro que sí, pero con la seguridad, que tenemos el plan correcto, y que nosotros, vamos a una nueva etapa, de prosperidad, de paz, de bienestar, para nuestro pueblo, y sobre todo, convertir, convertir, la recuperación, y el crecimiento económico, el desarrollo, de una nueva economía, convertirla, en una ecuación, virtuosa, en, lo que, permita, la recuperación, del bienestar social, que la recuperación, económica, sea el puntal, de la recuperación, de todos los derechos, sociales y laborales, del pueblo de Venezuela, eso nosotros, lo vamos, lo estamos logrando, y lo vamos a lograr, plenamente, en paz, en democracia, con esfuerzo propio, y con unión, cívico, militar, popular, los grandes poderes, del país. Presidente, usted hoy, lanzó también, lo que llaman, dentro del concepto, de las misiones, de nueva generación, la, la misión, abuelos y abuelas, de la patria, es una, es un hecho, que el sector, de la, de la tercera edad, los adultos mayores, los abuelos y abuelas, han sido pilar, fundamental, en el sostenimiento, político, electoral, pero también, el, el sostenimiento amoroso, solidario, de la revolución bolivariana, lo vemos, por su participación, por ejemplo, en la milicia, nacional bolivariana, lo vemos, por su participación, de la tercera edad, en las comunas, en los procesos, de, de democracia comunal, y lo vemos, en ese respaldo amoroso, en ese respaldo solidario, que construyó Chávez, y que hoy usted, ha retomado, en este concepto, sabemos, que hay una, una situación difícil, con el tema, de las pensiones, con el tema, de los ingresos, y con el tema, también, de las medicinas, para ese sector social, hacia allá, apunta entonces, este proceso, de abrazo, de abrazar, nuevamente, a todos estos, seres maravillosos, que nos protegieron, que nos han cuidado, y que hoy requieren, el cuidado de la revolución, yo hablo, de cinco generaciones, William, y a todas las generaciones, y a todo el pueblo, hay que protegerlo, cuidarlo, estar cerca, garantizar la educación pública, garantizar la salud pública, garantizar los CLAS, el alimento de la gente, garantizar, todo el apoyo, para su bienestar, su recreación, garantizar, integralmente, todo lo que es, el acompañamiento, garantizar la seguridad ciudadana, de todo el territorio, garantizar los derechos, sociales, integrales del pueblo, y de manera progresiva, a lo que es, la generación precursora, y la generación fundacional, o sea, nosotros, lo que llaman, algunos, los técnicos, llaman adultos, y adultas mayores, nuestros abuelos, y abuelas, nosotros, siempre, los tenemos pendientes, atendiéndolos, en salud, garantizando, sus medicinas, y además, atendiéndolos, con los bonos, de la patria, con la pensión, ahora, que hemos logrado, indexada, indexada, al tipo de cambio, hay que hacer más, claro que hay que hacer más, podemos hacer más, ahorita, estamos en condiciones, de hacer más, y para eso, es la gran misión, de nueva generación, abuelos, y abuelas, de la patria, que me lo plantearon, mira, todos los movimientos, que atienden a nuestros abuelitos, todo, y va a ser integral, para atender los tiempos libres, para acompañarlos, socialmente, para atender la salud, para mejorar sus ingresos, para abrazarnos, porque somos nosotros, la generación precursora, que luchó en los 50, 60, 70, 80, la generación fundacional, de la revolución bolivariana, de los 90, y todos nosotros, pues, ahí vas tú también, William, en la gran misión, así que, tenemos que cuidar, ya lanzamos, la gran misión, Venezuela mujer, y va a ir a cabalgando, instalándose, desarrollándose, va a buen paso, una gran misión, bonita para la mujer, la gran misión, juventud Venezuela, Venezuela joven, no, eso ha sido un boom, una belleza, hubieras visto, la cantidad de jovencitos, Patricia, ahí, la cantidad de jovencitos, en las marchas, impresionante, me impresioné, la cantidad de muchachos, y muchachas, ah, nuevo, la nueva generación, lanzamos la gran misión, viva Venezuela, mi patria querida, que también es, una cosa, espectacular, casi 300 mil, cultores y cultoras, que han tomado, las plazas, y las calles de Venezuela, lanzamos la gran misión, igualdad y justicia social, Hugo Chávez, que también va instalándose, paso a paso, y ahora, de manera muy específica, para proteger, de manera muy especial, la gran misión, de nueva generación, abuelos, y abuelas de la patria, va a ser muy bello, oíste, ahorita estaba hablando, con Delcy, la vicepresidenta, los detalles, para ver, si en 15 días, estamos listos ya, a mediados de abril, ya, estamos en Semana Santa, ya, hoy es lunes santo, ¿verdad? Sí. Esta Semana Santa, bueno, ya la gente va, agarrando, su descanso, va para acá, va para allá, a la montaña, al parque, a la playa, al llano, a visitar la familia, mucha gente se queda en las ciudades, para visitar los siete templos, y nosotros, bueno, nos encomendamos, a nuestro señor Jesucristo, para que nos proteja, para que nos cuide, y además, protege y bendiga a Venezuela, que es lo más importante. Presidente, una pregunta cortica, creo yo sencilla, no sé, usted dirá, ¿por qué quiere ser presidente? No, yo no quiero ser presidente, yo quiero que el pueblo sea presidente, el pueblo de a pie, el pueblo de base, esto no es un tema, de que yo quiero, tengo una ambición personal, nunca la he tenido, nunca, Patricio, he tenido ambición, para ningún cargo en mi vida, jamás, afortunadamente, y gracias a Dios, tengo ese desapego, de cargo, de título, yo me considero, un hombre de a pie, un hombre humilde, sencillo, que asumo responsabilidad, ¿quién me puso de presidente? Comandante Ochave, que me dijo aquel diciembre, recuerda, Nicolás, ahora te toca a ti, si yo falto, si me pasa algo, ahora te toca a ti, y luego, en el 18, el pueblo nos dijo, vencimos las guarimbas, vamos a esta batalla, sigue Nicolás, y ahora, 317 mil asambleas, con casi 5 millones de venezolanos, y venezolanas, levantaron su acta, la firmaron, le pusieron su huella, casi 5 millones de venezolanas, y venezolanas, desde, las calles más humildes, 263 mil calles, 46 mil comunidades, más de 15 mil unidades, de batalla, Bolívar Chávez, dijeron, que Nicolás, continúa al frente, de este barco, que continúa al frente, de la patria, y así como yo lo obedecí a Chávez, en aquel diciembre, 2012, 12, hoy yo lo obedezco al pueblo, y voy, eso sí, échale pierna, como decimos, en buen venezolano, voy con todo, oíste, vamos con todo, a seguir con firmeza, con valentía, con la terquedad, que nos caracteriza, pero también con buen humor, con mucho humor, y mucho amor, para seguir la construcción, del futuro de Venezuela, de la patria grande, que soñó Bolívar, y que nos dejó el comandante Chávez, como proyecto. Presidente, si es electo, por el pueblo de Venezuela, el 28 de julio, y se ubica, por un momento, en el 2030, cuando se cumplirá, el bicentenario, del paso, a la inmortalidad, del libertador Simón Bolívar, ¿cuál es la Venezuela, que visualiza, entregar, en este periodo? ¿Cómo va a dejar Venezuela, el proyecto bolivariano, encabezado por Nicolás Maduro, que entrará, por supuesto, en una nueva etapa? Una nueva época, ya consolidándose, una nueva época, de transición al socialismo, para construir una nueva sociedad, con un nuevo modelo económico, ya en pleno desarrollo, en plena máquina, generando riqueza, generando productos, generando satisfacción, con los derechos laborales, y sociales, recuperados plenamente, en paz, con seguridad absoluta, seguridad ciudadana, seguridad nacional, en paz, un país en paz, para nosotros poder decir, tenemos un país, en prosperidad, en igualdad, en felicidad, para lograr aquello, que decía el libertador, la máxima felicidad social, posible, esos son nuestros sueños, por eso yo dije hoy, no inscribo una candidatura, estoy inscribiendo, inscribiendo un sueño, un proyecto de país, y ese proyecto, mira, está en la seguridad, que tenemos la capacidad, tenemos el plan, tenemos los equipos, y tenemos el pueblo, para que eso se haga realidad, y ese día, que tú sabes, 17 de diciembre de 2030, cuando se estén cumpliendo, 200 años, del paso a la inmortalidad, de nuestro, libertador Simón Bolívar, poder decirle al libertador, decirle al pueblo, y decirle también, al espíritu inmortal de Chávez, misión cumplida, aquí está la patria, irreversiblemente, revolucionaria, feliz, próspera, y una patria de igualdad, estoy seguro, que lo vamos a hacer, más que seguro, tengo la certeza, de que lo vamos a lograr. Símbolos, de la movilización de hoy, pero también, de las movilizaciones, a las que usted hacía referencia, las semanas previas, a este momento, de inscripción formal, de su candidatura, es justamente, Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez, ¿qué tanto de él, usted, ha tenido, en una jornada, como la de hoy, ¿qué presencia, tiene el comandante Hugo Chávez, en este plan, de gobierno, que ha presentado, ¿qué tanto de Chávez, hay en todo este camino, hacia el 2030? Yo diría, que todo, de Chávez, todo, todo, yo cuando llegué, una señora, que estaba en la puerta, del Consejo Nacional Electoral, me dio, el retrato, de Bolívar y Chávez, retrato muy hermoso, que lo sacaron, en tipo afiche, y yo cuando entré, al salón, entré con ellos, porque de verdad, estaba inscribiendo, el proyecto de ellos, de Bolívar y de Chávez, porque, nuestra vida, tiene sentido, si llevamos adelante, el ideal, el espíritu original, de Bolívar, y si llevamos adelante, el legado largo y grande, de Chávez, Chávez está en todas partes, la gente sacó también, los afiches, de hace 30 años, de hace 30 años, sacaron los afiches, la esperanza está en la calle, y el Chávez sonriente, con la boina, ¿te acuerdas? Ese afiche, Chávez está en todo, nuestra vida, en todo, y es una cosa, de verdad, impresionante, no sé que otro proceso, revolucionario, ha sido así, pero Chávez está muy vivo, en el pueblo, muy, muy, muy vivo, el pueblo ama a Chávez, el pueblo lo recuerda vivo, y el pueblo, cuando nos ve en las calles, y ve esto que estamos viendo, el pueblo sabe, que Chávez no aró en el mar, el pueblo sabe, que Chávez está vivo, lo siente, en su lucha, en su batalla diaria, no sé si así han sido otros procesos revolucionarios, en el pasado, en el siglo XIX, en el siglo XX, pero aquí en Venezuela, hemos logrado algo espectacular, que Chávez esté presente, en cada hora, en cada reflexión, con sus enseñanzas, porque él es el fundador, de esta revolución, él es el arquitecto, el creador, el gran intelectual, el gran pensador, el gran estratega, Chávez pues, Chávez es un manantial inagotable, de ideas, de proyectos, de orientaciones, y Chávez lo mantenemos vivos, todos los días, en la toma de nuestras decisiones, el alto mando político, la fuerza armada, así que nosotros no decimos la consigna, Patricia, Chávez vive, la patria sigue, por decirla, esa consigna se dice con el corazón, porque Chávez vive, y la patria sigue, mírala ahí en la calle, la patria está más viva que nunca. Presidente, una de las líneas, de las siete transformaciones, es la seguridad, es la defensa de la soberanía, y específicamente ahí, como punto destacado, y lo vimos en el proceso de discusión, en miles de asambleas en todo el país, los derechos de Venezuela, sobre el territorio sequivo, hace unos días hemos tenido, nuevamente, provocaciones, en naturaleza diplomática, etcétera, etcétera, con este tema, ¿cómo se va a construir, en estos años, definitivamente, la asamblea acaba de aprobar una ley, de defensa, también del territorio sequivo, la construcción, de la recuperación, de los derechos históricos de Venezuela, sobre nuestro territorio? Esa es una ley muy importante, que está ahora en consulta, ante la sala constitucional, porque le dieron carácter orgánico, esa ley, le da carácter orgánico, a las cinco decisiones, de las cinco preguntas, del referéndum consultivo histórico, del 3 de diciembre, esa ley, una vez que, la sala constitucional, le dé el carácter orgánico, en su momento, la estaremos firmando, y estaremos activando, un conjunto de decretos, en base ya, a la ley orgánica, para fortalecer, la lucha de nuestro país, por la recuperación, del territorio sequivo, porque el territorio sequivo, es venezolano, ahí se ha montado, un conjunto, de provocaciones, Guyana le ha dado cabida, al comando sur, a la CIA, para que monten, bases de la CIA, secretas, desde el sequivo, Guyana, permite la destrucción, de la naturaleza, del ambiente, contaminación, destrucción, no hay ley, en el territorio sequivo, y sencillamente, más temprano que tarde, con la decisión del pueblo, del 3 de diciembre, a la ley orgánica, nosotros, vamos a recuperar el sequivo, que es territorio bolivariano, porque fue Bolívar, fue Bolívar, y la independencia, quien logró, la gran Guayana, todo el gran territorio, de la Guayana, como territorio, de Venezuela, de la gran Colombia, y luego de Venezuela, otra vez, así que esa lucha, está en nuestras manos, está en nuestro cerebro, está en nuestra presencia, permanente, y anhelo el día, próximamente, el día, en que pueda, estampar mi firma, en la ley orgánica, para la recuperación, del territorio, este equipo. Presidente, ¿cuál es la perspectiva suya, de la relación, entre el país, entre Venezuela, y los Estados Unidos, en el marco, de ese contexto, de cara al 28 de julio, y un poquito más allá? No te escuché bien, perdón. Tranquilo, presidente, le reitero, ¿cuál es la expectativa suya, o la lectura, o lecturas, porque pueden ser varias, como no, de la relación, entre Venezuela, a su gobierno, y los Estados Unidos, de cara, a este contexto electoral, de camino, al 28 de julio, y un poquito más allá? Bueno, esto está en pleno desarrollo, nosotros tuvimos conversaciones, con el gobierno, de Estados Unidos, nueve conversaciones, se firmaron acuerdos, ellos no han cumplido, ningún acuerdo, ninguno, y lo saben, ellos lo saben, nosotros estamos aquí, con paciencia diplomática, con visión estratégica, insistiendo en la construcción, de relaciones de respeto, con los Estados Unidos, y que cumplan los acuerdos, démosle tiempo, al tiempo, para ver los resultados, de la diplomacia de paz, y de la visión estratégica, que tenemos. Bueno, Patricia, William, me alegra mucho, poder me haber conectado, con ustedes, para compartir, esta conversación, estas preguntas, y bueno, felicito al pueblo de Venezuela, a todo el pueblo, por la inmensa demostración, de poder, de fuerza social, y porque ya empezó la preparación, para la gran campaña electoral, una fiesta electoral, de aquí al 28 de julio, y para la gran victoria, que nos espera, el 28 de julio. Bueno, un saludo, que Dios los bendiga. Muchas gracias, a usted presidente, por este tiempo, para las audiencias, de Tele Sur, en América Latina, y el mundo, para todos los usuarios, del sistema nacional, de medios públicos, en Venezuela, y para los usuarios, también digitales, de Venezuela News, nos ha permitido, conocer de primera mano, las impresiones, del presidente, de la república, sobre esta jornada, sobre la fotografía, como hemos dicho, del proceso electoral, pero también, afuera del territorio, cómo está leyendo, la situación. o sea,